Oración de la noche de hoy sábado 14 de septiembre del 2024 Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido Quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados Amado mío, estoy aquí junto a ti, rogándote, implorándote que me mires con compasión y perdones mis pecados Perdóname si por satisfacer mis gustos o necesidades, le hice daño a mi semejante Perdón si al hacer alguna obra de caridad, la di a conocer y quise reconocimiento Perdón si el orgullo en ocasiones, hincha mi corazón y me impide ser sencillo y humilde ante ti Lava mis pecados, Señor, y dame la gracia de vivir en armonía contigo y los demás En estos momentos de oración, también deseo agradecerte por el día que ha pasado Por la noche que ha llegado y me has dotado de bienestar Agradecerte por tener en cuenta mis sueños, por ayudarme a luchar por ellos Por poner a mi paz oportunidades para lograrlos Gracias por mantenerme con vida, por ayudarme a soportar mis dolores físicos Por hacerte presente en los demás Bendigo tu existencia, Señor Glorifico tus obras Y me uno a tus seres celestiales en adoración Porque sé que eres mi creador Y el Dios bondadoso que rige mi vida Me doblego ante ti hoy y siempre Porque mereces mi respeto Mi obediencia Mi devoción Porque eres mi rey El que gobierna cada uno de mis movimientos y pensamientos Para culminar nuestro encuentro Deseo, Señor, encomendarte mi voluntad Decirte que estoy dispuesto a escucharte Y cumplir lo que me ordenes Pero requiero de tu ayuda Necesito que me hagas sumiso a tu palabra Que cambies mi manera de pensar y de ser Y me hagas según tu conveniencia Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén También a ti, Santísima Virgen María Te encomiendo esta noche Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No desoigas nuestras súplicas Que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todos los peligros Virgen gloriosa y bendita Amén Que el Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén